Bueno, usted ha estado enterada seguramente por la información, por las noticias en diversos medios. El pasado 21 de marzo, organizaciones vecinales, circunvecinas al Boulevard Miguel Hidalgo, varias colonias, trataron de mantener un diálogo, lo habían tratado de mantener por meses con el gobierno municipal, que encabeza Héctor López Antillana, pero ese día ya no se pudo hacer más. El diálogo fue roto de alguna manera de forma unilateral ante la cerrazón de las autoridades, que no dejaban ninguna opción. Esto dio lugar al arranque de las obras que incluían la tala de árboles en el Boulevard Hidalgo para la construcción de estaciones, en lo que son las obras de ampliación de la tercera y cuarta etapa del sistema integrado de transporte. Bueno, cerca de 35 personas, hubo turnos, estuvieron ahí dándose vueltas para cuidar estos árboles talados, se manifestaron con pancartas y cartulinas, pero no fue posible. En la madrugada de los primeros días de la Semana Santa, en la madrugada del lunes, si mal no recuerdo, llegaron las cuadrillas que iban a traer estos árboles, acompañadas de la fuerza pública. Vamos a platicar en unos momentos más con los representantes de Déjame Plantado, que están aquí con nosotros, pero tenemos algunos videos de lo que pasaba en esos momentos, no exactamente de la madrugada, pero sí del día posterior, cuando la gente estaba profundamente indignada por lo que había pasado, porque además la fuerza pública actuó, se llevó por lo menos a dos de los manifestantes, una de ellas está aquí con nosotros, que es Gaby Arriola, a la cárcel detenidos, por lo menos un buen rato ante la respuesta. Esto sí es lo que estaba pasando en la madrugada, son videos subidos por los propios vecinos, por los miembros de Déjame Plantado a las redes sociales, y ahí los retomamos. El gobierno municipal no se dignó ya a dar respuesta, aparentemente habían tomado ya sus decisiones, habían ofrecido algunas remediaciones en papel únicamente, y procedían ya a realizar obras que, de acuerdo a lo que ellos plantean, no pueden ser retrasadas, porque implica la pérdida de recursos, recursos provenientes de organismos internacionales, como el Banco Mundial y también del gobierno federal. Esta situación tensó las cosas de manera definitiva entre los vecinos de la zona aledaña a Boulevard Hidalgo y el gobierno de Héctor López Antillana, quien, por cierto, no apareció en toda la Semana Santa para dar una sola declaración. Tampoco algunos de los principales funcionarios de su gobierno, vecinos y miembros de estas organizaciones civiles, destacadamente Déjame Plantado, denunciaron que la detención de sus compañeros, la cual califican de ilegal, esto ocurrió la madrugada del 22 de marzo. Esto también dio lugar a otras protestas a lo largo de la semana y actividades cívicas también, no todo se limitaba a la protesta, también hubo ahí actividades con niños para enseñarles a respetar a la naturaleza y a los árboles. En tanto que la Secretaría de Seguridad Pública de León aseguró que los detenidos, que fueron dos personas, cuidaban que no hubiera más tala de árboles, pero que estaban alterando el orden, eso argumentó la policía. Bueno, pues ya quiero pasar al diálogo con los representantes de Déjalo Plantado. Tenemos algunos videos de lo que opina la gente, me permiten que los veamos antes. Vamos a ver el sondeo que hicieron compañeros nuestros de Zona Franca sobre lo que están pensando los vecinos de la zona, si los podemos ver de una vez. Lo recuerdo porque no es justo lo que están haciendo, y luego menos haciendo ese trabajo en la noche, ya cuando la gente que los está cuidando, pues se retiran a sus casas y pues tampoco, no sé si no se valen. Ya veo que las empresas constructoras muchas veces se dedican a ganar dinero nada más y no les importa nada si lo que pueden perjudicar simplemente aquí, tantos negocios que hay, pues vienen siendo perjudicados también por el sistema que van a poner aquí del transporte. Sí, está mal porque, pues, aquí uno transita, bueno, yo más que nada en las mañanas que paso para ir a trabajar, lo mismo corriendo y, no, sí, se siente el aire aquí muy fresco, muy puro. En los camiones uno bata peligro, un atropellamiento, algo. Pésimo el transporte, pasan llenos los camiones y con eso que están haciendo, que están tapando la vía pública, los camiones es un, ¿cómo se dice?, mucho tráfico y uno se supone que sale una sola de su casa para llegar a su trabajo o a donde tiene que ir a tales horas y con este tráfico uno no puede llegar a esas horas, uno siempre llega tarde. ¿Por qué? Porque aquí se concentra mucho tráfico y los camiones casi no salen y eso también es una, es una, es una tardadera de tiempo. Bueno, pues se observa que no son únicamente los que protestaban, sino que la gente en general de la zona no está nada contenta con lo que está pasando. Bueno, estamos platicando, recibimos, como hemos hecho otras veces antes de que pasaran estas cosas, a Celia Garza, a Gaby Arriola y a Adrián Gutiérrez, déjame plantado, vecinos de la zona más que nada, yo diría, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Después de aquel buen momento, cuando fueron ustedes al cabildo, le entregaron algunas plantas a los regidores y al alcalde y parecía que iba a haber diálogo, que se iban a poder llegar a acuerdos. Celia. Pues lo que pasó fue un abuso de autoridad, estamos como muy sorprendidos de que las autoridades no hayan escuchado básicamente nuestras peticiones. Nosotros estamos, porque se respete, se empieza a respetar ya la ley de movilidad que va a entrar en vigor. Consideramos que es una coyuntura importantísima para las autoridades municipales de hacer las cosas bien. Sentimos como si se nos hubiera dado una bofetada y no solamente a nosotros, pues, integrantes de déjame plantado, sino como a toda la ciudadanía ante estos hechos. ¿Sí hubo alguna mesa donde intervinieron algunos funcionarios municipales y ustedes? Ellos dicen que por varias semanas estuvieron dialogando. No, sí, por supuesto. O sea, desde el 12 de enero, y de hecho está el recuento de los hechos, está el hashtag Conoce la Verdad desde la página de Facebook de Déjame Plantado. Desde el 12 de enero nosotros entregamos, bueno, tuvimos el primer acercamiento con los regidores, con las autoridades y con los directores involucrados de gestión ambiental, de movilidad, de obra pública y presentamos nuestra propuesta. Nuestra propuesta era ubicar los paraderos, uno en Laurel del Valle, en la parte de un retorno, y otro que está ubicado, el paradero oro, frente al Boulevard del Sol, cerca de polímeros. ¿Ahí no había necesidad de tomar árboles? No, con esta propuesta se reducía al mínimo en la tala de árboles. ¿Alejado mucho de donde ellos tenían pensado ubicarlos? No, ni siquiera, porque incluso como vemos que los van a poner ahora, dado la ubicación, es casi la misma distancia, ni siquiera. Además, mostraban en ese momento… ¿Qué respondían a esta propuesta? Respondían que era viable, totalmente. De hecho, el 2 de febrero tuvimos reunión con ellos, veían la posibilidad de que se realizara. El 7 de febrero tuvimos reunión con movilidad, incluso con técnicos de movilidad, con técnicos de obra pública, con técnicos de gestión ambiental. Y ante la propuesta de ubicación de los paraderos nos dijeron que era viable. ¿Eso quedó asentado en algún tipo de minuta? Sí, hay una minuta. Y el 16 de marzo, me parece, digo, perdón, de febrero, tuvimos trabajo de campo con los especialistas. ¿Ustedes se habían asesorado con profesionistas, ingenieros, arquitectos o algo? Sí, bueno, teníamos también nosotros un comité de expertos. Entonces, vecinos de la zona. Vecinos y también externos. Y ese día que estuvimos en la reunión de campo, Carlos Cortés, director de obra pública, miembros de tránsito, de gestión ambiental, decían que era factible. El que faltó, el gran ausente de esa fecha, fue movilidad. Y de esa fecha, a cuando nos dan respuesta, pasó casi un mes, para el 15 de marzo, y la respuesta es no, no procede. No procede su propuesta. ¿El argumento? No, no los dieron. ¿Razones financieras, técnicas, de algún tipo? Ninguna, de ningún tipo. O sea, arbitrariedad, pues, tienen el poder ya. Exacto. Lo consideramos así, ya ante nuestro, pues, nuestro azoro de que no procedía y de ya ante que no nos... Esto ya en marzo. Esto fue el 15 de marzo. Eso sucedió el 15 de marzo. Ellos levantan la mesa de conversación. ¿Por qué ahí no buscar al alcalde? No, previamente nosotros ya lo habíamos buscado. Nosotros metimos una carta al municipio el 8 de marzo, justo porque veíamos que no había una respuesta rápida. la metimos al 8 de marzo. ¿Ya está la fecha? No nos ha respondido. En esa carta nosotros le pedimos audiencia al alcalde y le explicamos el orden cronológico de los eventos y de que no nos habían dado una respuesta satisfactoria de lo que nosotros hemos estado pidiendo. Bueno, y tú eres testigo, Arnoldo, que hemos venido a este programa. Desde el año pasado. Desde octubre, si no es finales de octubre o principios de noviembre, justo para ver, poner el tema sobre la mesa porque se han tardado mucho en darnos respuesta y parecía que nos iban a dar una respuesta positiva y lo que sentimos es pues una bofetada totalmente. Gabi estuvo aquí el viernes antes de que tuviéramos esta pausa de vacaciones por Semana Santa y bueno, pues no se esperaban lo que iba a pasar y que llegaran en la madrugada. Platícame un poco y además que te llevaran detenida. Así es, bueno, creo que lo más preocupante y lo que deja ver los hechos del 21 de marzo es el grado de indefensión de los ciudadanos y bueno, yo creo que esto también es muy preocupante porque... Bueno, de indefensión y de que no son escuchados ni pelados para nada. Cuando se dijo que iba a haber un acercamiento y que el alcalde iba a estar pendiente fue su propaganda de campaña. Exacto. O sea, autoritarismo, abuso de poder. Entonces, bueno, creo que este es un mensaje pues bastante negativo para los inversionistas extranjeros porque... No, ellos sí los escuchan, a la comunidad japonesa sí la reciben y viene el consul. ¿Qué clase de garantías estamos ofreciendo como ciudad? Eso es muy preocupante. Parece... Bueno, lo que vivimos... Los que vivimos esa noche... No, sí, exacto. Platícame tu experiencia. Una noche de terror. Platícame. Nos recordó los peores tiempos de los ochentas. O sea, llegaron las patrullas. Autoritarismo total. Alrededor de 80 elementos de policía. Éramos solamente una guardia nocturna para poder registrar y documentar los hechos de alrededor de 20, más o menos 20 vecinos, amigos. Entre ellos había adultos mayores. Mis hijos andaban también por ahí, de hecho, cerca de la zona. Estaban... La mayoría éramos mujeres, inclusive. Entonces, bueno, éramos 20 personas completamente pacíficas y alrededor de 80 elementos de seguridad pública, más todavía elementos del ayuntamiento. ¿Por qué se da tu detención? O sea, ¿hay discusión? ¿Te amarras algún árbol? ¿Qué pasa? No, fíjate que todos teníamos... Y las cuadrillas de Tala ya estaban ahí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, de hecho, estuvieron como jugando con nosotros. Nos chamaquearon. Sí. O sea, se pasaban de un lado para otro, de un extremo a otro del camillón. Este... Se cambiaban de zona. Entonces, no sabíamos de qué lado iban a empezar. Como con mala fe, pues. Ah, sí, exacto. Estábamos corriendo y eso hizo que nos dividiéramos. Porque, bueno, obviamente, pues nosotros estábamos ahí con todo el espíritu pacifista. Y un gobierno que tiene necesidad de actuar de madrugada, pues tampoco se siente muy confiable. Exacto, sí. Y bueno, eso es lo que nos preguntamos, ¿verdad? O sea... Y luego, pero yo te interrumpí, cuéntame qué pasó. Y bueno, finalmente, pues ya como que parecía que ya iban a comenzar, aquí a la altura de la calle Oro, entre Tabachín y Oro, me parece. Y bueno, este... Empezaron a poner vallas, ajá, acercar. Esto, o sea, como que cada vez nos empezó a dar más miedo porque pusieron vallas, nos rodearon, así, muchísimos policías. Y bueno, todos teníamos, claro, la esperanza de lograr, pues, salvar los árboles, ¿verdad? Pero, o sea, ante lo que estábamos presenciando, pues también supimos que lo que podíamos hacer quizá era documentar los hechos. Entonces, yo caminé, lo que hice yo fue caminar para acercarme hacia donde iban a comenzar. Es todo lo que hice. No estaba ni siquiera gritando, ni siquiera nada. Solo caminé para poder acercarme y poder grabarlo. Y me interceptaron como unos cinco policías aproximadamente. Me cortaron el paso, pero muy abruptamente y con empujones y jalones me impidieron el paso, ¿no? Entonces, aquí es algo también muy importante de señalar que no portaban identificaciones, ninguno de ellos. Esto va en contra del reglamento, me parece, artículo 22. Y, por ejemplo, tampoco me indicaron jamás cuál era el motivo... De tu detención. Exactamente. Ni por qué no podía pasar. O sea, le dije, bueno, estoy ejerciendo... O sea, al activista Ricardo Gómez lo atraparon en otra parte, ¿no? Iba junto contigo. No, yo no vi... No coincidió. No, exacto. Fue como en diferentes... ¿Él fue a solidarizarse o qué? Sí, sí, él estaba solidarizando. El miembro de Morena, digo, le encanta andar en este tipo de cosas, pero no es propiamente el sustento de este movimiento, ¿no? Digo, como que hay que distinguirlo. Claro, exactamente. Y bueno, entonces, en ese momento yo reclamé mi derecho a libre tránsito y les pregunté por qué no podía pasar, ¿no? Y a lo cual respondieron con más fuerza, con más agresión, y bueno, provocándome algunas lesiones y demás. ¿Y de ahí te llevaron detenida? O sea, ¿qué te pasó? ¿Te jalonearon? Sí, bueno, me pusieron las esposas... ¿Esposas? Muy fuerte, muy apretado, y comenzaron a apalancarme la muñeca, provocándome un dolor muy fuerte. ¿Eso no lo grabó nadie? Sí, sí está grabado, hay videos, por supuesto. ¿Tú ya fuiste a Derechos Humanos? También, bueno, intentaron también como cortarme la circulación. Con mi propia sudadera me estaban jalando. Yo les repetía que me estaban ahorcando y no me soltaban. Al revés, creo que estaban esperando a que me desmayara por la falta de aire o por la falta de circulación al cerebro, supongo. Porque yo les decía, me están ahorcando y cada vez me apretaban más fuerte. Tengo también moretones en varias partes del cuerpo. Todo esto ya fue certificado por médicos, legistas y demás. ¿Y te subieron a patrulla y te llevaron a los zapatos? Así es, sí, como, bueno, yo creo que estuvieron en un momento en que eran como seis hombres y dos mujeres encima de mí, así completamente. Y, bueno, me provocaban cada vez más dolor para someterme y después me llevaron a la patrulla. ¿Tú oponías resistencia a algún tipo? Digo, instintivamente. Sí, claro, claro. Sí, claro, como que te lleven así. ¿Y eso hacía que ellos aumentaran la fuerza sobre eso? Jamás hubo un momento en que trataran como de, sí, de, a ver, bueno, es que, ¿saben qué? Como alguna, no hubo nunca como una intención de mediación. ¿Y algún funcionario de otro nivel, algún responsable de la policía, algún comandante, nadie que se hiciera presente para, digo, cuidar a sus propias gentes? Hay testimonios de una compañera que, de hecho, apoyó muchísimo a Gaby en el momento de la detención de Gaby. Ella se acercó, jaló a Gaby y, bueno, un elemento femenino policíaco a esta compañera la sufocó dos veces y la aventó cerca del molino donde estaban triturando los árboles talados. Ella después le dice al comandante, le dice, es que tu elemento me agredió. Y el comandante le responde, ¿y qué quieres que haga? Esa fue la respuesta. Estaban ahí miembros del municipio, estaban miembros de gestión ambiental, de obra pública. Pero no funcionarios, trabajadores. No, funcionarios no, eran empleados. Pero no había una, de hecho, no podíamos tener interlocución con ellos. Incluso se les pedía el permiso. Y vecinos que se fueron acercando, porque por el ruido, no solamente miembros de Déjame plantado, sino vecinos que se enteraron en ese momento de la tala, pidieron la autorización de tala y nadie se las dio. La policía era el único interlocutor. O sea, estaban los taladores, estaban atrás de los taladores miembros de gestión ambiental, de CETSA, pero no había nadie que estuviera mediando la policía mediadora que existe. Hay oficiales mediadores. Hay oficiales mediadores. Yo creo que esa hubiera sido una respuesta sensata. Y bueno, no hubo esa mediación. Ahora, me llama la atención, ¿por qué, Gaby, la identifican como vocero del movimiento? ¿Por qué a esta otra compañera tuya la sofocan, pero no se la llevan, no? Pues, fue nada. ¿O se tratan también de amedrentar? Perdón, no te hemos dejado hablar, pero no sé si quieras agregar algo. Bueno, no. ¿Tú estuviste ahí esa noche? He estado dentro de la zona y de las acciones que se realizan. Sin embargo, no estuve ese día. A mí, la invitación que se me hace es por ser alguien que ya tiene muchos años conociendo ese desorden que tenemos ecológico en nuestra región. Esa prioridad que le debemos de dar al árbol, sí como un estandarte, pero de un estandarte de una cultura de verdadera ecología. No es defender un árbol por defenderlo. Te pongo como ejemplo. Que ya valdría la pena defenderlo por defenderlo, porque luego pasan muchas cosas sin que nadie diga nada. Claro, y gran parte de eso es por lo que yo estoy, no solo en este movimiento, sino en otros más, en la cual el trabajo personal que yo realizo con mis recursos se ve afectado. ¿Por qué? Porque yo durante muchos años me he dado a la tarea de restaurar los pocos árboles que tenemos aquí en la región. Y lo digo en proporcional los recursos con los que yo cuento. Para que de la noche a la mañana, sin un estudio a profundidad, nos quedemos sin los árboles. O sea, esto de combatir plagas. Exactamente. En el caso de esa zona, como también de hermanos Saldama, que ese es otro tema, es vital que conservemos esos escasos árboles que tenemos. ¿Por qué? Porque en la zona de Boulevard Hidalgo y Talabarteros no vamos a encontrar áreas públicas en donde podamos compensar, como ahorita se trata de manejar de manera muy… Ellos dicen, sembramos ya 700 árboles. Yo no he visto fotografías de los 700 árboles y pensamos sembrar 7 mil. Tú, como experto en el tema, ¿qué dices esto? Ha sido la propaganda del municipio, ¿no?, en redes sociales. Es una distorsión enorme, primeramente porque el 99.9% de nuestros árboles están enfermos, ya sea por virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. Casi todos. Casi todos. Pero eso no quiere decir que yo avale el que se retiren los árboles, porque yo precisamente en estos años, siendo pionero en este tema en toda la región de aquí del Bajío, te puedo decir con elementos suficientes cómo podemos restaurar nuestra escasa flora. Es decir, esos árboles que estamos perdiendo ahorita jamás los vamos a recuperar, jamás. Esos 700 que te hablan, pues yo lo he manifestado en esas mesas de trabajo. Es un trabajo irrisorio, en primera. Es un trabajo meramente del día a día de parques y jardines. Y sin embargo, sigue siendo muy bajo. Y a lo mejor de esos 700 no van a sobrevivir. Exactamente, hacia allá iba. ¿En dónde está el cuidado que le damos? Un ejemplo bien clarito. No queramos ver Boulevard Hidalgo y la zona arbolada de Talabarteros de Aurora, como vemos en Torreslanda, entre Venustiano Carranza y Prolongación Juárez. Un paradero. Hay espacio en el camellón para ver, compensado, y no se plantó ningún árbol. Se pusieron algunos en las banquetas. Vamos a ver el estado que guardan después de muchos años, no fue ayer ni fue la administración anterior. La CIT, cuando iniciaba. Así es. Ve a ver, son unas varas, como lo menciona el director de gestión ambiental, sí de dos metros y medio, pero dejan de ser eso, unas varas. Porque jamás regresaron a ver cómo evolucionó, qué desarrollo tuvo ese árbol que plantaron ahí. ¿Se están tomando un árbol maduro que está sirviendo al medio ambiente para sembrar alguno que no sabemos la suerte que va a correr? Y que en dos años que ellos se vayan del municipio porque nadie lo cuide. Lo peor que cuando yo menciono que el 99.9% están enfermos y que tenemos una dirección que tiene un presupuesto anual para dar ese mantenimiento, para dar el cuidado a esos árboles, no lo hace. Y que cuando llegan estas obras, en vez de mitigar y luego compensar, están evadiendo su responsabilidad, el trabajo que deben de hacer día a día, diciendo que se vaya, tálalo, retíralo. ¿Sí me explico? Es un doble juego que no, la ciudadanía ya no estamos dispuestos a permitir. Su obligación, y aparte está en el plan estratégico de la dirección de gestión ambiental, la salvaguarda de nuestros recursos naturales. Si ellos no saben que un recurso natural para nuestro municipio, por ser y estar en una zona semidesértica, son los árboles, pues a través de este medio y en las mesas de trabajo se los hemos estado diciendo. Esos son los recursos naturales, hay que cuidarlos. Ellos dicen hay intransigencia, deja plantado, porque quieren que se mantengan sus árboles como están cuando vamos a hacer otras cosas. Bueno, son dos posturas. Me falta que me platiques, cuando te sueltan, ¿qué te dicen? Ya en los separos o no sé dónde te llevaron, Gaby. Bueno, que había sido por… me dijeron que la causa era por perturbar el orden público, a lo que yo respondí que yo solo estaba caminando. Un juez calificador. Así es. Bueno, estaba la jueza de ahí de la delegación y me dijo que tenían… bueno, como parte del procedimiento, ¿no? O sea, notificarme cuál era la causa por la cual me han llevado, que creo que lo debieron de haber hecho en el momento de la detención. Otra de las irregularidades es que no nos llevaron de inmediato. O sea, por ejemplo, a mí me estacionaron… bueno, sé que el reglamento también dice que inmediatamente después de la detención tienen que llevarte a la delegación. A mí me llevaron a una calle, se quedó ahí estacionada la camioneta en la calle oscura, donde nadie me alcanzaba a ver y yo no podía tampoco ver a nadie. O sea, esto me dio miedo. ¿Cuánto tiempo estuviste? No mucho tiempo, porque precisamente uno de los compañeros me vio y entonces se estacionó y comenzó a preguntar, tomó fotos de la patrulla y entonces ya se desplazó. Creo que también me comentaron que a mi compañero, a Ricardo, también le estuvieron dando vueltas en la camioneta, después lo cambiaron a otra y… o sea, hubo algunas como irregularidades muy grandes. ¿Y tuviste que pagar una multa? ¿Qué pasó? No, porque pues no había ninguna, no podían comprobar ni nada, ninguna causa de la detención. ¿Usted disculpe y ya? Sí, me dijeron que por pertorbar el orden público, me dijeron que yo podía decir también mi versión, entonces le dije, yo solamente estaba caminando, o sea, que era la verdad, estaba desplazándome de un lugar a otro. Y me dijeron, bueno, pues eso no lo puede decir usted, sino quienes la trajeron. Y yo, bueno, entonces, para que me preguntan, ¿verdad? Y ya me dejaron salir como con una… ¿Amonestación o algo del estilo? Sí, 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 con la advertencia de que si reincidía… Bueno, será peor. ¿Ya no se ha vuelto a presentar la policía en estos días? ¿Ustedes han seguido con las guardias? Sí, ha habido guardias. Bueno, la siguiente noche, después de la noche de terror del 21 de marzo, el 22 de marzo, una compañera asistió, ella también fue intimidada, pero ya había, ya tenía totalmente encapsulada la zona. Ella registró, pues, terminaron la tala del paradero oro, me parece, y también fue intimidada, le tomaron fotografías, la siguieron, ubicaban donde tenía su coche, y esa compañera iba sola y con sus hijos. También ella nos mandó registro de esa vez. Ahí, pues, se paró. Hemos estado haciendo guardias hasta ayer, hasta hoy en la madrugada estuvimos, porque, bueno, han anunciado que se iban a colocar los paraderos, pero nosotros no hemos recibido ninguna respuesta, ni siquiera la respuesta a la solicitud de audiencia que le hicimos desde el 8 de marzo al presidente. Entonces, pues, seguimos sintiendo que, pues, no nos siguen escuchando. Ahora, se sintió mucho la indignación en redes sociales, pero no ha trascendido todavía que la gente se vuelque masivamente en algún tipo de protesta, Celia. Mira, al respecto de… Entiendo que es complicado. Al respecto de eso, muchas personas en confianza me han dicho que tienen miedo. Si nosotros que nos estábamos protestando y manifestando, bueno, manifestando pacíficamente, dicen, ¿yo cómo me voy a arriesgar a ir? O sea, hay un… se está generando, pues, un miedo, hay un… incertidumbre de qué pueda pasar. Incluso a esta compañera que fue y que cubrió la guardia del 22 de marzo, yo mostré preocupación porque iba con sus hijos. Entonces, y en verdad yo estuve del lado de talabarteros haciendo la guardia cuando mi compañera fue detenida del otro lado. Y a mí me conmovió muchísimo que había ancianos, jóvenes de 15, 16 años, vecinos que se estaban enterando en ese momento y que se ponían ahí con los árboles. Entonces, había infiltrado, supongo, había gente que iba a provocar desorden, que parecía que eran vecinos, pero no eran vecinos y lo que querían era provocar un desorden. ¿Cómo llamando a que revir o algo? Llegaron, sí, llegó un señor, a mí me llamó mucho la atención, un señor de Pelocano con dos jóvenes, pero así muy atléticos, de cuerpo muy atlético, parecía que iban sobre… Bueno, a solidarizarse con nosotros y no hablaron con la policía, ya estaban pues como a las vivas de que pudiera suceder. Entonces, sí es preocupante porque es una intimidación ante una organización y una respuesta ciudadana ante un hecho de autoridad que nosotros consideramos ilegal y que tenemos los elementos para decirlo. ¿Qué van a hacer con esos elementos? Bueno, ya hay varias denuncias que se metieron… Bueno, en derechos humanos para empezar… Bueno, sí, se metieron quejas a derechos humanos, pero en términos del proceso de la obra, pues hay ilegalidades y creo que lo hemos venido diciendo en este espacio desde octubre. O sea, no hay una consulta ciudadana, hay fondos del Banco Mundial y dentro de los protocolos del Banco Mundial para asignación de fondos, implica forzosamente una consulta de impacto social, un estudio de impacto social. ¿Piensan dirigirse al Banco Mundial? Pues sí, sí, de hecho vamos hacia el Banco Mundial. Hay datos que nos sorprenden. De hecho, el fondo que da el Banco Mundial al municipio es un fondo perdido. Entonces, significa que sí hay los recursos suficientes como para hacer una propuesta acorde a la naturaleza. Amigable. Amigable, o sea… ¿Qué piensan después de todo esto del gobierno panista de la policía antillana? Pues pienso que políticamente, creo que su reaccionar ha sido bastante terrible, ¿no? En poco tiempo. ¿Desconcertante no lo esperaban? Desconcertante. Yo sí lo sentí como una bofetada porque íbamos de buena voluntad al diálogo con las autoridades y de repente se paran. Y esta vez, o sea, no te escucho, tratamos de hacer algunas modificaciones, pero en realidad no fueron profundas ni con un espíritu de atender a la ciudadanía. Que no solamente son los árboles, también son los peatones y también son los ciclistas. Claro, porque afectan también la ciclovía. Sí, y que es un paso ciclista que por años ha estado ahí. Y creo que la vez pasada Gaby mencionó lo de la encuesta ciclista que se generó ahí. Entonces, las personas que no tienen recursos, que utilizan la bicicleta, a veces por cuestiones económicas, pues bueno, su paso ciclista se va a haber impedido. Y ahora van a tener que competir con la bruga, que ese es otro elemento… Más la afectación al tráfico, porque hay un carril exclusivo. Estamos hablando de que compito yo con la oruga y compito con los automovilistas, porque sabemos muy bien que en lo que los automovilistas aprenden, pues, a que ese es el carril exclusivo de la oruga, pues va a pasar tiempo. O sea, yo creo que… López Mateos todavía lo invade. Yo creo que no nos podemos dar el lujo, ya somos una ciudad muy grande, no nos podemos dar el lujo de hacer cosas irresponsablemente. Creo que todavía el municipio tiene la oportunidad de enmendar esta situación y de apegarse a la ley de movilidad que va a entrar en vigor y, pues, trabajar un verdadero desarrollo. Nosotros estamos por un verdadero desarrollo que sea incluyente, que sea sustentable y que tenga que ver, pues, con el liderazgo de la ciudad. Que haya sistema de transporte y que haya árboles y que haya ciclopista. Ese es el reto de las autoridades, conciliar todo eso. Claro. ¿Van a insistir en la reunión con López Antillana? ¿Es su derecho? ¿Tienen ustedes derecho a audiencia? ¿Es obligación de él dárselas? Claro. Es un desgaste político, si no lo hace, si ustedes públicamente lo exhiben. Sí, bueno. De por sí ya no le hacen falta tanto desgaste. Yo creo que es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que nos reciba, porque con él no hemos hablado directamente. Entonces, si con su equipo no se pueden resolver. Vean de nuevo su propaganda de campaña, todavía está en YouTube, donde dice que va a tener diálogo y acercamiento con los ciudadanos. Oigan, vamos a dejarlo aquí, les parece, por cuestiones de tiempo, pero atentos a lo que pase, a seguirles abriendo espacio, micrófonos y cámaras con todo gusto para ver qué acciones van a seguir ustedes y cómo siguen observando lo que pasa, que todavía no acaba. No, y de hecho se está sumando más personas. Sí, yo solo quiero agregar que nos preocupa mucho la arbitrariedad, que es lo que estamos viviendo, porque en este momento el asunto son los árboles, pero pues en cualquier otro momento puede ser alguna otra circunstancia que pueda afectar a cualquiera de los ciudadanos de la ciudad. O sea, es esta postura de arbitrariedad lo que es muy preocupante para todos. Del método. Exacto, no solo para los ambientalistas, como nos llaman. Y la negativa al diálogo. Vamos. Así es. Y bueno, yo quiero hacer como un anuncio comercial. Por favor, por favor. Desde la página de Déjame Plantado estamos convocando a un Twitter Storm, estamos, bueno, tuiteando a las autoridades, ya estamos en contacto con redes en México, en Mixcoac, se está viviendo justo el mismo caso, que las autoridades no escuchan. En Cancún, en Cancún, en Guadalajara, o sea, estamos viendo que la sur, estos son problemas de las grandes urbes, ya León está en el tópico de una metrópoli, entonces debemos de cambiar nuestra percepción. Debemos de ver mucho más ampliamente. Y creo que una de las obligaciones del gobierno es escuchar a la ciudadanía cuando estamos planteando propuestas sensatas. No estamos diciendo no al CID, sino queremos un CID sustentable. Entonces, por favor, tenemos Twitter Storm a partir de hoy y están todas las bases en Déjame Plantado. Y un modelo metropolitano de transporte acorde a la ley de movilidad. Nada más para, perdón, en el Facebook de Déjame Plantado, ahí están las instrucciones de qué hacer para el Twitter Storm. Sí, para el Twitter Storm. Muchas gracias. Arnoldo, ojalá y nos puedas dar más espacios para ir cambiando esos paradigmas. No podemos estar pensando ahorita que la prioridad es plantar 7 mil arbolitos. La prioridad es sanear lo que tenemos para darle las condiciones adecuadas a esos 7 mil, 30 mil, 100 mil arbolitos que podamos plantar aquí en nuestro municipio. Como el caso de las ciclopistas, se está pretendiendo hacer nuevas y estamos terminando con una que ya se encuentra funcionando y que es muy útil para mucha gente. Y nada más… Gracias, sí, con mucho gusto. Gracias, perdón. Apuntando un dato, bueno, dentro del equipo hay un especialista, pues, y él dice que son datos comprobados, estudios comprobados, que lo que ellos hablan como compensación de 7 mil, pues, es totalmente insuficiente. Solamente para la zona de Hidalgo se necesitan 16 mil árboles y si juntamos con lo que sucedió en Francisco Villa, estamos hablando de 32 mil árboles que requiere la ciudad y que ahorita, pues, ya se están dejando de tener esos servicios ambientales. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Y estamos en contacto viendo qué pasa también con esto del uso de las redes sociales por parte de ustedes, que yo creo que ha funcionado mucho y no le funcionó en cambio al municipio que trató de contrarrestarlos ahí con un tipo de estrategia que fue muy mal recibida en esos días. Gracias. Bueno, esto fue lo que pasó esta Semana Santa, que además hay que decir que se vio también con algo de mala fe hacerlo en estos días y hacerlo de noche doblemente. Parecía que el municipio estaba haciendo algo escondidas, no dando la cara a los ciudadanos y excesivo uso de la fuerza pública. También nos interesa mucho, Gaby, lo que pasa en Derechos Humanos. Estamos pendientes con tu queja. Bueno, voy a una pausa. Regreso.